bienvenidos a todos muy buenas noches a todos estoy haciendo la intro para youtube claramente así que pueden poner hola de youtube hola de youtube hola de youtube bienvenidos a todos vamos a estar viviendo un poco el tema de vulnerabilidades obviamente orientado para usuarios para que nos puedan comprender cuando hacemos un poco de charlas técnicas y estamos hablando algunas cosas que es capaz que exceden o nosotros que somos muy técnicos muchas veces usamos diminutivos o cosas abreviaturas y todo eso que es un tema así que nada la idea de este stream es eso explicar un poquito conceptos generales para que cuando agarremos otros stream un poco más profundo puedan entender lo que estamos hablando y si se suman un martes que hacemos irl también pueden entender porque a veces nos ponemos a hablar algunos conceptos encontré un rc y capaz uno no entiende con este stream van a tener una buena base y sobre todo para todos los que me preguntan que se quiere meter en ciberseguridad creo que esto va a estar bueno porque les va a dar una base de empezar a poder leer cosas técnicas y empezar a poder entender un par de conceptos no igual acá en el chat tenemos unas bestias de conocimiento y cualquier consulta que quieran hacer mándenlo por el chat se van a tener que ser usuario lo que voy a hacer antes es cambiar la categoría si esto me deja porque si no me va a hinchar como se llama twitch como es que se llama ciencia y tecnología así que nunca carla qué hermoso siempre hace me hace lo mismo vieron hola youtube hola youtube hola diana no había saludado antes ahora sí ahora que vas a aparecer youtube saludas sólo la fama les interesa mira qué bien así estamos ahí está ciencia tecnología es muy gracioso que desde lo ves no me deja cambiar la categoría pero me conecto a la página y sí y lo más gracioso que lo ves se levanta a la página el winglet el win el winglet del ala del avión el widget es la página así que no entiendo por qué no funciona pero bueno ya está viendo el tema del título siempre veo el 80 y 4 4 3 esos son sólo de web o en auditoría de redes también salen eso bueno a ver es un tema te lo voy a contestar pero no tiene que ver con esto porque no vamos a hablar de vulnerabilidad precisamente sino de conceptos vulnerabilidad 80 y 4 4 3 es 80 http y 443 https eso no quiere decir que vos no puedas montar cualquier servicio sobre esos puertos yo en una época para va y pasear proxys levantaba sshs en el 443 y listo pero bueno nada dije yo no no puede ser que lo hice pero no 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 lo voy a volver a hacer bueno importante toda información compartida paren tengo la música al fondo la voy a sacar pon las dudas porque ya la otra vez un vídeo me mandó ahí coso me mandó derecho de autor me lo dejó poner pero me estaba votando bueno empecemos vulnerabilidad es importante toda información compartida en este stream o en los slides es para concientizar no para asustar o paniquear obviamente que que vayamos a hablar de vulnerabilidad no quiere decir que todo es vulnerable si quiere decir eso pero dejémonos ahí pero no quiere decir que nos vayan a robar siempre los datos eso es importante el conocimiento es poder no frase que me encanta primero y principal vamos a hablar de dos conceptos que es una vulnerabilidad una vulnerabilidad es una debilidad existente en un sistema que puede ser utilizada por una persona mal intencionada para comprometer su seguridad ok que entendemos ahí una vulnerabilidad puede ser un error o una mala configuración o una mala programación cualquier cosa que teóricamente es involuntaria que un tercero puede encontrar y al explotarla hacer algo que esa aplicación o eso que está del otro lado ese servicio que está del otro lado no es su comportamiento normal por ejemplo que es una vulnerabilidad una ejecución remota de código que es una ejecución remota de código que es una ejecución remota de código y que vos puedas ejecutar un comando remotamente en un sistema en un sistema teóricamente si vos tenés una aplicación web no tendría por qué ejecutar comandos externamente entonces si hay una forma de ejecutar comandos externamente eso es un rc y es un comportamiento anómalo se entendía hasta ahí creo que está bastante fácil lo que está bueno que puse acá como declaración es que no solamente hay vulnerabilidades por software sino que en hardware en procedimientos y humanos porque digo esto porque casi siempre se asocia vulnerabilidad al software pero los humanos somos vulnerables por ahí por eso existe algo que se llama ingeniería social los procedimientos también son vulnerables porque si vos haces un procedimiento y tiene errores en alguno de esos pasos el procedimiento es una vulnerabilidad de procedimiento y el hardware obviamente puede tener una vulnerabilidad mismo hay varias explotaciones que se está haciendo que hoy en día que se hacen explotando hardware ¿no? y por ejemplo hacen un ataque man in the middle que explota una vulnerabilidad de hardware entonces podés obtener no sé el tráfico que está habiendo entre un chip y otro chip entonces vos podés capturar eso ¿no? así que bueno y el exploit ¿por qué lo pongo esto? ¿no? exploit payload más o menos es lo mismo para concepto general no es lo mismo pero para concepto general sí un exploit es un programa informático una parte de software una secuencia de comandos que se aprovecha de un error o vulnerabilidad para provocar un comportamiento no intencionado entonces ya tenemos la vulnerabilidad que puede estar en cualquier componente ¿no? y después lo que hacemos para explotar esa vulnerabilidad se llama exploit ¿bien? así que ya tenemos los dos primeros conceptos que me parecieron importantes hablar la vulnerabilidad es lo que tenemos y el exploit es lo que utilizamos para explotar esa vulnerabilidad ¿sí? ahora no voy a estar leyendo tanto el chat lo voy a leer todos al final sepan disculpar salvo que vea algo ahí que sea importante pero me parece mucho más dinámico para que cuando quede el video en YouTube quede y después cualquier cosa los que están en YouTube pueden dejar los comentarios ahí abajo y ahí con la barra del chat y yo vamos a estarle contestando las dudas bueno hay algo que se llama OWASP Top 10 de web application ¿no? de web apps ¿no? también existe algo que se llama OWASP Top 10 de mobile ¿qué hicieron estos chicos? estos chicos se juntaron bueno ahí está el resumido ¿no? OWASP Top 10 es un documento de concientización estándar para desarrolladores y analistas de seguridad de aplicaciones web representa un amplio consenso sobre riesgos de seguridad más críticos para aplicaciones web este es el caso de aplicaciones web también está el tema de mobile de mobile se refiere a celulares ¿no? claramente bueno ¿qué hicieron estos muchachos? se agruparon y empezaron a hacer encuestas ahí van a ver esto lo vienen haciendo ya hace varios años y este cuadro que puse es como optimizaron esta serie de vulnerabilidades ¿no? o conjuntos de vulnerabilidades y acá lo importante es que si ustedes ven hay un asterisco ¿no? que dice de una encuesta ¿por qué? porque estos muchachos no solamente se juntan y estandarizan y dicen che esto es lo más riesgoso para este año o lo último que se está explotando sino que aparte hacen encuestas entonces está buenísimo porque es un montón de datos de entrada y de APIs si tenés razón muchísimas gracias por el aporte entonces ¿qué hicieron en 2017? bueno ya varios años sacaron esto entonces para 2021 agarraron y juntaron algunas vulnerabilidades una por ejemplo una muy común que vamos a ver a continuación ahora vamos a ver el glosario cross-site scripting ¿no? por ejemplo cross-site scripting si ven la juntaron con inyección que en 2020 en 2017 era la primera inyección y ahora en 2021 pasa a estar tercera pero tiene cross-site scripting también ¿no? nada lo que hicieron fue optimizar ¿para qué? para que cada concepto sea más amplio adentro de cada uno de los conceptos por ejemplo el A01 2021 el broken access control hay un montón de vulnerabilidades no solamente es una vulnerabilidad hay un montón de posibles vulnerabilidades porque algunos son mega vulnerabilidades digamos adentro tienen otras explotaciones ¿qué es el concepto broken access control? es que un control de acceso está roto ¿no? por ejemplo si vos podés bypasear el login de un usuario eso sería un broken access control el segundo por ejemplo criptografía fraudulenta ¿no? que puede ser que estés usando SSL 1.0 cuando hoy en día tendrías que estar usando TLS 1.3 bueno no voy a entrar a hablar de todos pero más o menos para que entiendan entonces por ejemplo en la segunda yo acabo de decir una sola vulnerabilidad que es no sé uso de cipher obsoletos ¿no? pero es una de las vulnerabilidades que está en criptographic failure bueno como en el tema de inyección y todo eso ahí justamente uno de los chicos nos estaba comentando que estaba con SQL Injection SQL Injection está dentro de Injection el A032021 entonces nada es para que entiendan más o menos cómo se conforma esto entonces si ustedes son desarrolladores y quieren mejorar en todo lo que es la seguridad de sus usuarios les recomiendo agarrar OWASP Top 10 y leer un poco la página de OWASP Top 10 que es OWASP.org tiene un montón de información así que nada esta presentación aparte puse link a cagarse sinceramente hay mucha información por todas las partes así que vayan tomando las fuentes porque puede estar interesante yo como siempre cuando termina el stream yo junto todos los links voy al Discord la sala stream y los pego todos ordenaditos así que no se preocupen en tomar nota obviamente porque si no estaríamos en 1975 si tomamos nota y si lo hacen con un cuadernito peor porque talan a roles así que no tomen nota esperen que terminen stream se suman al Discord si no están van a la sala que dice stream y ahí se van a llevar todos los links ordenados back a una cuenta admin y darle privilegios a todos los usuarios bueno si eso también obviamente un escalamiento de privilegio es un broken access control si no me equivoco también a ver si no hay otro insecure design security misconfiguration bueno si me parece que si así que nada entran varias justamente Juancito bueno acá viene la pomada de por qué salió toda esta presentación sinceramente porque siempre hablamos de estas cosas y nunca hablamos de estos conceptos perdona ahí puse lo mero medio aburrido capaz que algunos se van a aburrir estos lo voy a pasar rápido pero quiero explicarlo para qué para que cuando vean nuestros stream no se aburran cuando hablamos de estas terminologías desbordamiento de buffer o buffer overflow con respecto al inglés y al español hay vulnerabilidades o hay ataques que no podés traducir al español por ejemplo cross-eyed scripting ahí vemos la tercera no podés traducirla al español porque sería sitios de escritura cruzada es horrible después ¿cuál era? server side request forget también horrible o man in the middle hombre en el medio que es un tipo de ataque no una vulnerabilidad nada hay nombres que yo los voy a dejar en inglés porque me parece que la traducción en español puede empeorar que mejorar pero ¿qué hago? los que están en español que no tienen una traducción tan fulera los dejo en español y en inglés para que puedan entender si es que están leyendo en inglés o que leen en español volviendo al desbordamiento de buffer o buffer perdón se da cuando una aplicación no controla la cantidad de datos que copia en el buffer y al sobrepasar el tamaño de esta puede modificar zonas de memoria contiguas afectando los datos que alberga esto se los voy a explicar muy simple cuando se inician programas cada programa aloca memoria alocar memoria se dice vos tenés 8 GB de memoria bueno yo me agarro esto y al programa que está al lado corriendo le doy esto esto que está al lado ¿qué pasa? si el programa el primer programa que ejecutaste puedes sobreescribir por fuera de su memoria o su lugar alocado ¿qué está haciendo? está escribiendo la memoria del otro programa entonces ¿qué haces? imagínense que vos tenés dos programas funcionando el primero lo ejecutaste con un usuario común y el segundo lo ejecutaste con un usuario administrador o root entonces si vos podés hacer buffer overflow podrías llegar a escribir de la otra parte y aparte lo que produce muchas veces un buffer overflow es una denegación de servicios ¿por qué pasa esto? porque los kernels son lo suficientemente inteligentes en varios de los casos o existen software que trabajan dentro de los kernels que hacen esa protección entonces cuando un programa quiera hacer buffer overflow que es sobre escribir por fuera de lo que ya tiene alocado agarra el kernel y dice te vas a ver viaje mamita chau chau nos vemos en Disney y lo manda a guardarse pero no siempre funciona eso ¿por qué? porque usan sistemas operativos legacy desactualizados y todas esas mar en coche entonces esta vulnerabilidad sigue sumamente activa aunque hoy en día los sistemas operativos tienen protección por ejemplo en Windows hay uno que creo que protege eso se llama insolator core insolator o insolation algo por el estilo entonces te protege esas cosas condición de carrera bueno esto lo voy a leer no lo voy a explicar mucho porque es bastante complejo la condición de carrera o race condition la aplicación o sistema no implementa exclusiones mutuas en los accesos a recursos compartidos como por ejemplo una variable o varios procesos acceden a ellos al mismo tiempo obteniendo valores no esperados ¿qué quiere decir a grandes rasgos? que race condition condición de carrera que un proceso llega antes que otro entonces el proceso que primero llega puede modificar el valor de eso perjudicando al segundo proceso ¿se entiende? fácil lo explico así no quiero entrar más en detalles pero es una vulnerabilidad y puede ser que hablemos en algún momento de esto después una que hablamos mucho cross-site scripting se basa en que los atacantes incrustan el script en páginas web legítimas afectadas por esta vulnerabilidad y por lo que y por las que el navegador del usuario y por las que navega el usuario claro por ejemplo cuando entran a un sitio ustedes a veces si ven la url tienen un montón de datos arriba ¿no? y a veces existen variables en esos datos entonces en esas variables a veces si vos la imprimis directamente en la página y no haces una verificación lo que se llama una sanitización de variables lo que podes hacer es explotar un cross-site scripting a través de Javascript por ejemplo este introduce datos como por ejemplo su usuario y contraseña pero no en la web legítima sino en la del atacante y roba así sus datos bueno algo que yo usé bastante de cross-site scripting es para el robo de cookies entonces vos robás sesiones de otros usuarios nada es una vulnerabilidad que no suele ser de las críticas pero un cross-site scripting bien implementado puede ser crítico y ahora van a entender que es crítico que es medio y es low y todo eso porque viene la explicación ingerición de SQL cuando no se validan los datos de entrada a formularios que se comunican con base de datos se podría ejecutar código SQL ¿qué es el código SQL? es el código que se usa dentro de las bases de datos que son las que consultan los programas como por ejemplo Apache o una aplicación entonces ¿qué podés hacer a través de una inyección de SQL? por ejemplo volvamos al tema de la variable que ya lo explicamos lo que haces es mandar un código SQL malicioso dentro de una de las variables explotás eso y por ejemplo una página que lo que tenía que hacerte es traerte datos de tu usuario vos a través de una explotación SQL te podés bajar toda la base de datos eso es una explotación de inyección SQL ejecución de código remoto este que me encanta nombrarlo porque este es re crítico y lo encontrás en varios lugares aparte me encanta el nombre le RC es la ejecución de código o comando de forma remota eso quiere decir que no es necesario tener ni contacto físico con la computadora celular o dispositivo que tenga dicha vulnerabilidad entonces un RC es una explotación remota de código donde yo puedo ejecutar desde mi casa un comando en el celular de por ejemplo temerio que está en Tucumán eso es una explotación de código de código remoto entonces es bastante crítico porque ¿por qué vos? porque fue el primer nombre que leí en el chat temerio y aparte tenés Android desactualizado me acabo de dar cuenta fíjate así que bueno ese para mí es muy crítico y siempre lo pongo como ejemplo porque si logras un RCD y por ejemplo si haces bounty te van a pagar bien porque tengan en cuenta que es bastante crítico porque lo haces de forma remota Server Site Request Forgery es la falsificación de una petición del lado del servidor lo cual permite a un atacante inducir a la aplicación a realizar peticiones a ubicaciones no deseadas para explicarlo simplemente ¿vieron por ejemplo cuando ustedes cargan una página que carga esa página suele cargar otros componentes que a veces no suelen estar en el mismo servidor entonces van a buscar cosas a otros servidores entonces por ejemplo imagínense que en una página tienen un recuadro donde va a buscar la temperatura a un servidor que tiene una estación meteorológica entonces ustedes ¿qué hacen? es tratan de explotar eso para que en vez de buscar el dato ese de la instalación meteorológica lo vaya a buscar a no sé a Google si eso llega a Google lo que pueden hacer ustedes es hacer una explotación ahí para que en realidad vaya a buscar un script malicioso en alguna parte y se termine ejecutando ese script malicioso en el servidor ¿se entendió más o menos? es bastante complejo pero el que nos dio varios ejemplos de esto de server-side request forgery es Slifer así que si tienen dudas de cómo se puede llegar a explotar de varias formas el server-side request forgery lo pueden ver en el video de YouTube de Slifer bien acá voy a hacer una pequeña pausa se entendió todo me equivoqué en algo algo que quieran aportar es el momento chicos y chicas que hay un montón y veo que se quedaron callados no sé si los estoy aburriendo o están atentos ¿no? che eso de cookies o sea que puedo cambiar el ID de sesión en la cookie para hacer cosas como admin no eso es otra cosa eso no es un cross-side request pero si se puede hacer eso Juancito eso es otro tipo de explotación pero si vos podés lo que tenés que hacer es entrás en el avión en el modo de desarrollo y te fijás en los stores que tenés locales y empezás a cambiar valores para ver si podés hacer otra cosa esa vulnerabilidad hoy en día no suele ser muy típica porque nada está muy trabajado eso antes y era muy muy típica ¿tendrías ejemplos? sí tengo ejemplos pero el problema es que no quiero ser muy técnico ¿se entiende? si quieren después hacemos otro stream con ejemplos de cada uno de estos eso lo puedo hacer localhost barranmin bueno bien entiendo que más o menos se va entendiendo bueno acá voy a explicar algo que es el CVSS ¿por qué voy a hablar de esto? porque las vulnerabilidades como hablamos en varias ocasiones tienen criticidad ¿no? varias veces seguramente si me vienen viendo a mí hace tiempo por ejemplo el martes de parches hablamos che esto tiene CVSS 9 o high o crítica o low o info ¿no? entonces ¿qué pasa? un grupito agarró y dijo che tenemos que ordenar el tema de las vulnerabilidades ¿por qué ordenarle el tema de las vulnerabilidades? porque antes estaba todo bien cuando tenías dos vulnerabilidades ibas a arreglar las dos vulnerabilidades pero hoy por ejemplo en no sé los martes de parche de Microsoft puede ser que tengas 90 vulnerabilidades y obviamente eso es fácil si vos sos en tu casa tenés una máquina te dirás el Windows Update y listo pero si sos una empresa que tiene 20.000 30.000 40.000 empleados vos necesitás ordenarte vos no podés decir bueno aplico todos los parches todas las soluciones porque aparte en los martes de parche saca SAP saca Cisco sacan todos entonces lo primero que tenés que hacer es ordenarte ¿y qué hicieron estos chabones CBCC? dijeron vamos a implementar criterios de vulnerabilidades vamos a leer un poco acá por ejemplo acá ven que taché la traducción a español porque dice el sistema común de puntuación de vulnerabilidades no me suena es mejor common vulnerability scoring system me suena mejor perdón y eso que a mí el inglés no me gusta y terminar secundario un año y medio tarde por llevar mi inglés pero me parece que hay cosas que se tienen que decir en inglés proporciona forma de capturar las características principales de una vulnerabilidad y producir una puntuación numérica que refleja su gravedad la puntuación numérica puede traducirse entonces en una representación cualitativa como baja media alta y crítica para ayudar a las organizaciones abogados debería priorizar adecuadamente sus procesos de gestión de vulnerabilidades justamente es por lo que les decía si ustedes tienen un montón de vulnerabilidades no van a poder atacar todas las vulnerabilidades al mismo tiempo entonces ¿qué necesitas hacer? necesitas ordenarte y para ordenarte ¿qué vas a hacer? a empezar por lo más grave primero por lo crítico ¿no? y acá hay un tema que es muy importante y yo tengo un post hecho en mi blog justamente de esto ¿no? que la criticidad es diferente al riesgo el signo que puse ahí el signo de admiración y el igual eso lo van a entender si son programadores si no es muy difícil pero eso es quiere decir que son diferentes que la criticidad es diferente al riesgo ¿por qué? la criticidad te da la gravedad de la vulnerabilidad simplemente eso y el riesgo tiene en cuenta el contexto ok ¿qué es esto? ustedes tienen una vulnerabilidad X no importa cuál ¿no? y la tienen en una computadora en su red de su casa eso esa vulnerabilidad va a tener una gravedad y va a ser indistinta de si está en internet o si está adentro de la red de su casa pero acá hay un tema que es el riesgo no es el mismo riesgo de esa vulnerabilidad que esté dentro de su casa en su red interna con una IP interna que parada directamente en internet con una IP pública ¿por qué? porque hay un montón de gente escaneando en internet vulnerabilidades y explotándolas y si ustedes esa computadora la tienen adentro su computadora celular cualquier dispositivo electrónico es vulnerable y ese dispositivo electrónico si lo tienen dentro de su red va a estar más protegido no quiere decir que no esté vulnerable va a seguir estando más vulnerable pero ¿a qué va esto? cuando yo les hablé de que las organizaciones se tienen que organizar justamente para resolver vulnerabilidades ¿qué hacen? analizan la criticidad y analizan el riesgo ¿para qué? para tener en cuenta de por dónde empezar porque si vos tenés de esas 400 vulnerabilidades que te salieron en un solo día tenés 100 que son críticas seguís en criticidad ¿no? digo en criticidad severidad en el primero porque tengan en cuenta que CBCS contempla criticidad no contempla riesgo entonces vos como organización tenés que decir ok ahora ya tengo todas ordenadas vulnerabilidades por criticidad ok ahora empiezo mi análisis de riesgo ¿para qué? para saber por dónde empezar porque si seguís teniendo 100 vulnerabilidades criticas es muy raro que te pongas a resolver 100 vulnerabilidades entonces ¿qué haces? analizás el contexto te fijás en qué parte de la red están bueno un par de datos si hay exploit activos ¿no? si hay una POC por ejemplo si se está haciendo público hay algo que se llama ciberinteligencia que la ciberinteligencia lo que hace es estudiar los movimientos que hay en internet para ver si se está explotando entonces si se está explotando tenés un exploit un exploit público y aparte la criticidad es 10 y la tenés parada en internet salí corriendo porque te la van a poner en 30 segundos es así de fácil entonces por eso es importante no solamente tener la criticidad a través del CVSS que te ayuda para sacar el riesgo sino que es importante hacer un análisis de riesgo ¿sí? y ahora les voy a hablar un poquito de CVSS ¿no? de todo esto nosotros hay versiones viejas y hay versiones nuevas esto va creciendo hoy en día estamos con la versión de CVSS 3.1 que la versión de CVSS CVSS 3.1 contempla una calculadora que contempla algunos datos más que te ayudan a aproximarte un análisis de riesgo no es un análisis de riesgo te ayuda a aproximarte un análisis de riesgo entonces aparte la evolución hizo de que por ejemplo en CVSS 2 vos tengas tres niveles y que en CVSS 3 tengas cuatro niveles ¿por qué? porque cada día salen más vulnerabilidades y tenés que tener mejor segmentación para poder organizarte mejor porque al tener más vulnerabilidades tenés más lugares que atacar POC prueba conceptos gracias no lo puse gracias gracias ahí por el dato me gusta ahí están atentos me están escuchando muchísimas gracias bueno la POC es la prueba concepto hay gente que publica prueba concepto de explotación de una vulnerabilidad cuando eso se publica y el CVSS suele ser muy alto empecé a cuidarte porque vas a estar complicado si lo tenés expuesto ¿no? pero para eso sirve el mapa de riesgo así que bueno bueno como les decía CVSS está hecho por FERS que es una organización y CVSS es una parte de FERS ¿no? FERS por ejemplo te certifica si tenés un CECIR un centro de atención a incidentes por ejemplo y también hace esto de CVSS bueno hay un par de datos esto que está acá el recuadro que está ¿se ve el mouse? sí este recuadro que está acá está basado en las métricas de la última versión que es la actual ¿no? la 3.1 entonces tenés las primeras métricas que todas estas métricas son las que dan como resultado esa valoración ¿no? entonces lo primero que tenés que tener en cuenta es el vector de ataque la complejidad del ataque si requiere privilegios si requiere interacción del usuario si afecta a la confidencialidad a la integridad a la disponibilidad y cuál es el scope cuál es el alcance de eso ¿no? eso es como lo básico como de modo lo primero que decís necesito esto de la vulnerabilidad y ahora les voy a mostrar cómo es que se ve más o menos una vulnerabilidad en un reporte con CBSS ¿no? y después tenés los temporales y los de ambiente ¿no? Envir Environmental Metric Group pero son como se llama es un grupo que los dos grupos finales puede ser que estén o no estén pero el primero siempre tiene que estar ¿sí? a ver pasemos acá a la cámara que antes de pasar al siguiente les quería mostrar cómo se ve una vulnerabilidad rápido ¿no? gracias a estos CBSS creo que esto está bien a ver déjenme ver acá un minutito porque sí estamos bien tiki tiki oh no puse a grabar en el stream bueno suerte que Twitch lo graba acá tenemos una vulnerabilidad que el Base Score ¿por qué se le dice Base Score? porque es la base y está en estos Base Metric Group el Base Score por ejemplo de esta que es GNU Bone Again Shell Bash Shell Shock Vulnerability perdón mi pronunciación pero como saben en inglés lo mío en CBSS 2 se le dio 10 pero en CBSS 3.1 que es la actual se le dio 9.8 pero a ver si nos vamos acá sigue siendo crítica no te suele ser raro que entre CBSS una salte de uno a otro digamos la que suele ser crítica suele ser crítica lo que pasa es que baja un poco el ¿cómo se llama? la criticidad o la severidad entonces acá vemos vector de ataque la red y acá te da un poco de descripción la complejidad es baja esto te hace subir mucho ¿cómo se llama? este score porque si la complejidad del ataque es baja te lo sube un montón ¿se requieren privilegios? no te lo va a subir más ¿necesita interacción del usuario? no te lo va a subir más el scope no cambia ¿no? ¿afecta la confidencialidad? sí ¿afecta la integridad? sí todo en high high ¿afecta a la disponibilidad? sí nada es obvio que con este resumen así ya te das cuenta que estás al horno y lo bueno de este resumen es que rápidamente te das cuenta por dónde viene la mano por ejemplo ustedes acá si quieren pueden ver los diagramas de cómo es esto ¿no? esta es la página de FERS que les estaba hablando entonces se van a 3.1 acá tiene la calculadora por si quieren calcular alguno teniendo en cuenta su entorno y creo que acá en las especificaciones tienen los ¿dónde están? los flujos de cómo cada cosa afecta a acá están ¿ven? las decisiones del scoring ¿no? que era lo que yo les decía entonces acá y les va diciendo a base de esto sube a base de esto sube a base de esto sube entonces nada les recomiendo si no lo leyeron nunca que se agarren y se lean y si lo leyeron en la versión 1 bueno y estamos en la 3.1 lean la nueva no es tan largo de leer es entendible está todo en inglés claramente y van a poder sacar un montón de información que les va a servir para entender el tema de la severidad justamente fíjense acá el punto este ¿no? directamente te dice es severidad no riesgo justamente que era lo que le estábamos hablando antes sigamos con la presentación el famoso Atroden LTA sí totalmente ¿dónde se encuentran las vulnerabilidades? porque eso también nos podemos preguntar ¿no? ustedes nos escuchan hablar a nosotros ¿dónde encontramos las vulnerabilidades? bueno yo hay 3 sitios principales que uso ustedes pueden buscar hay un montón más uno es cbss.org que es de Mitre después tenemos el de de NIS que es nbd.nis.gov que es de los yanquis y después tenemos cbss.detail cbss.detail el diseño es horrible horrible lo pueden ver ahí al costado pero lo que tiene cbss.detail es que al ser horrible es simple de mirar a diferencia de los otros que son más lindos ese es más simple por ejemplo en el caso de el de NIS van a ver que pueden evaluar dos el 2 y el 3 de cbss entonces van a poder evaluar esto porque esto se hace porque a veces esto les va a interesar cuando les hacen una auditoría cuando les hacen una auditoría tienen que contemplar la misma versión del cbss entonces por eso es que en muchos sitios tienen las dos versiones en las otras que ustedes vean que solo hablan de score van a tener que buscar cómo la catalogan con qué versión de cbss como les dije siempre es muy raro que una vulnerabilidad salte de una categoría media a otra por ejemplo si es media siempre suele ser media lo que puede cambiar es el valor en numérico pero es muy raro que cambie salvo alguna que otra que puede ser si lo que puede pasar es que la severidad de la vulnerabilidad no sea crítica y ustedes la consideran como crítica por el análisis de riesgo y puede pasar al revés una vulnerabilidad crítica en su análisis de riesgo puede terminar en media así que ojo NIS National Institute of Standards and Technology gracias ahí temerio el dato voy partiendo gente abrazo a todos buen fin de buen fin de Alex gracias por pasarte hay exploit disponible bueno el exploit disponible lo podemos buscar en exploit.be o en google simplemente después otra fuente de información de vulnerabilidad que es bastante importante es las páginas de los fabricantes y los desarrolladores si me han acompañado en algunos streams a mi por lo menos los martes de parche han podido ver que yo voy a las fuentes oficiales por ejemplo en los martes de parche voy a la página de zap voy a la página de microsoft y uso eso porque obviamente ellos son los que más van a saber de eso obviamente después todos esos cargan su cbe en la página de mitre para tener su identificador único de vulnerabilidad el cbe suele estar compuesto por las primeras tres letras cbe guión el año guión el id único de la vulnerabilidad después hay otras por ejemplo red hat tiene su propia numeración pero es rh y un numerito rh o s creo o a creo que a veces le pone y un numerito más allá de eso todos cargan el id en cbe eso está muy bueno ¿por qué? porque sea quien sea el fabricante tiene un identificador único universal donde vos lo podés agarrar y lo buscás en cualquier base de datos y vas a poder ver cosas que machen con eso así que está muy bueno entender eso y utilizarlo así que siempre busquen el número de cbe y peguenlo por otras partes bueno ms17010 el infamil infamible iba a decir el infumable podemos decirle si eterblue ese totalmente bien temerio nada ese si lo buscás en la página seguro tiene un cbe porque termina explotando una vulnerabilidad esto es fácil miren copio ahí abro un slide un tab Microsoft voy al informe de Microsoft y acá en alguna parte si tomamos cbe acá tenemos acá tenemos el cbe porque todos cargan los cbe así que es muy interesante ah no estoy mostrando la página perdón perdón porque cambié lo que hice fue buscar en brave ms bueno ni siquiera busqué m busqué una parte pero entonces encontré el sitio de Microsoft y acá te venís abajo y te aparece el cbe porque este es el indicador único de la vulnerabilidad obviamente así que nada por eso es muy importante tener los cbe siempre porque es la única forma de encontrarlo en todas partes si totalmente siento que sepa repodrido si ni hablar de ese y de varios más estoy bastante podrido así que bueno volvamos a la presentación para que había sacado el modo presentación y también donde encontramos los que no son conocidos o publicadas porque hay vulnerabilidades que no son conocidas o publicadas y son con las horas trastes que es lo que yo llamo las horas culo ahí puse la cara así un culo muy fuerte para decir horas culo así en grande así que nada hay vulnerabilidades que todavía no están descubiertas hubo casos de vulnerabilidades que se descubrieron 10 años después 12 años después 7 años después entonces no descarten que un producto porque no aparezcan vulnerabilidades en estas páginas no exista por ejemplo si un producto no tiene CV no significa que no tenga vulnerabilidad solamente lo que significa es que no fue descubierta hasta el momento o que si fue descubierta y se vende en el mercado negro así que ojota que está pasando las vulnerabilidades de día cero son severas o riesgosas claro las dos las dos las dos en realidad no son severas no porque riesgosa va a depender de tu infraestructura claramente quien o quienes se aprovechan de las vulnerabilidades porque dicen sepas se la pasa hablando de vulnerabilidades en stream y van a decir pero quien quien aprovecha las vulnerabilidades porque tanto se menciona las vulnerabilidades las vulnerabilidades son aprovechadas por malware virus troyanos ciberdelincuentes estados ransomware empresas y sitios maliciosos y un montón más a ver ejemplos malware anda dando vuelta por internet y te lo podes pescar por casi cualquier cosa igual que los virus igual que los troyanos abriste un archivito que vino un malware adentro y te la pegaron y eso que suelen hacer aprovechar vulnerabilidades para hacer su fin que cada uno debe tener su fin los ciberdelincuentes son personas que les pagan o tienen alguna ideología o algo porque explotan vulnerabilidades entonces lo que hacen es buscar un objetivo y explotar la vulnerabilidad los estados y las empresas bueno también hacen espionaje empresarial y los estados suelen hacer las guerras cibernéticas que esto lo estamos viendo hoy en día y en vivo en directo con un montón de países donde están haciendo lamentablemente esa guerra cibernética y que es la guerra cibernética buscar vulnerabilidades en los otros que sean conocidas es raro que los estados tengan muchas vulnerabilidades conocidas pero si hay y tratan de buscar las no conocidas y explotarlas a través de un spoiler que encuentren o uno que desarrollen el ransomware que obviamente esta palabra ya la den conocer y habrán visto ya el video de youtube que hablo de ransomware pero es un software malicioso justamente dentro de los troyanos que lo que hace es infectarte la máquina y pedirte plata a cambio y los sitios maliciosos hay sitios que son maliciosos donde te terminan llevando y se te termina instalando un complemento o cualquier cosa o sitios que han sido infectados por ejemplo y por ejemplo se ejecuta un minador de criptomonedas así que nada todos estos lo que hacen es aprovechar vulnerabilidad y hay un montón de ejemplos más estos son los más conocidos las macro del excel también hay buen comentario hay juancito red army buena crime tenemos muchos dos ejemplos y cuáles son las consecuencias de la explotación de una vulnerabilidad que lo podían hacer cualquiera de los anteriores una denegación de servicio que es una denegación de servicio que se te caiga la aplicación o que se te apague el dispositivo una denegación de servicio podría incurrir en eso en que vos no sé estés usando el celular y de repente usás Instagram y a través de una denegación de servicio que le apuntaron a Instagram te deja de andar Instagram se te cierra o al caso aún peor una explotación de negación de servicio a través de alguna vulnerabilidad en la aplicación de Instagram termina explotando una vulnerabilidad en tu celular y te lo termina pagando eso es como sublime pero pasa fuga de información robo de datos que te entren al dispositivo y te roben datos vigilancia los keyloggers esos novios tóxicos o novias tóxicas que le ponen keyloggers a X persona o algún ciberdelincuente para robarle credenciales o robarle chat bueno eso muchas veces también se hace a través de la explotación de vigilancia de vulnerabilidades ¿por qué? porque no querés que la aplicación se te vea en ninguna parte entonces se hace como que corra por detrás y muchas veces explotan alguna vulnerabilidad para hacerlo bien formar parte de una botnet esto ya lo vimos cuando expliqué que era una botnet un ransom un malware y todo eso pero podés tu máquina a través de una explotación de una vulnerabilidad puedes formar parte de una botnet y de repente vos estar ayudando tu máquina router de tu casa cualquier dispositivo electrónico perdón que yo a veces digo máquina me oriento mucho a la compu pero es cualquier dispositivo electrónico termina formando parte de una botnet y eso es terrible porque vos capaz terminás ayudando a hacer una denegación distribuida de servicio a alguna empresa y no creo que pase en Argentina pero en Estados Unidos o en algunas partes podés llegar a terminar implicado en un caso legal formar parte de un ataque dirigido ocultamiento a veces los ciberdenincuentes para atacar a alguien ¿qué hacen? te usan de salto ¿no? entonces a través de explotarte una vulnerabilidad en un dispositivo tuyo se conectan a tu dispositivo de ese dispositivo a otro y así y hacen un ataque posterior hacia un tercero lo que sería su objetivo utilizando todos esos saltos que fueron aprovechando vulnerabilidad en todos esos dispositivos y ahí puede ser que legalmente termines hay un hay hechos mundialmente conocidos que por ejemplo mucha gente no le da bola al access point al AP que tienen en su casa el router wifi y todo eso ¿no? muchos le ponen contraseñas por default mal segurizadas le dejan la página de administración sin una buena contraseña y todo el mundo dice a mí ¿quién me va a hackear? obviamente a los cibercriminales en ese caso o ciberdelincuentes no le interesa tu router tu información lo que le interesa es tu conexión a internet entonces hubo varios casos ya que se dieron que explotaron vulnerabilidades en ese router en el access point y lo utilizaron para hacer actos delictivos o ciberdelictivos hacia otros ¿no? que es más o menos el caso de las bondes más o menos y terminás implicado vos porque tu vecino entró a tu access point y hackeó a la prima ¿entendés? y la prima metió una denuncia y la IP pública que aparece es la tuya no la de tu vecino ¿se entiende? entonces terminan en un quilombo extorsión sexting ¿no? cuando le entran a la máquina le roban cosas y después les extorsionan un ransomware por ejemplo dentro de extorsión y el secuestro de datos ¿no? perdón el secuestro de datos es el ransomware ya me estaba apurando que te agarran te secuestran en la computadora y te dicen negrito si no me pagas esto te vuelo toda la máquina y te quedas sin todo lo tuyo bueno con todas estas consecuencias y muchas más son consecuencias de explotación de vulnerabilidades esto es para que vayan entendiendo los conceptos que estábamos viendo antes y cómo van por qué nosotros hablamos tanto de estos conceptos no es porque sí sino que tiene todo esto una consecuencia y ahora viene la última parte que es el tema de recomendaciones ¿no? a ver lo primero y principal cuando hablamos de vulnerabilidades la mejor defensa es la actualización de software esto lo he hablado creo que no sé si en todas las veces que prendí pero en el 50% de todas las veces que prendí en Twitch lo he hablado por diferentes causas pero lo he hablado actualizar software sistema operativo aplicaciones antivirus todo eso hay que actualizarlo es la mejor forma de estar en defensa a la explotación de vulnerabilidades después obviamente hay otras que son las dos últimas que puse al final de este slide que bueno va a depender mucho de otras variables pero ya con que tengan el software actualizado es una gran perdón no estaba mostrando no estoy mostrando disculpen disculpen la presentación se pasa ahí lo ve perdón entonces decíamos actualización de software y tener cuidado con lo que ejecutamos es el segundo punto cuando llega algo no ejecute no hagan doble click lean si es algo que no era de alguien que esperaban no lo ejecuten si se encontraron un pendrive en la calle y lo ponen en la máquina y tiene binarios .exe .watt binarios de genuinux o cualquier otro sistema operativo no hagan doble click así que tener cuidado con lo que ejecutan tener cuidado a que sitios entran precauciones con el phishing si el phishing nos referimos al mail si no saben que es phishing hay un video que bien yo me estoy felicitando perdón a mi mismo porque muchos de estos temas ya sacamos video entonces me quedo tranquilo que ya hay bastante material hay video dos videos de phishing del año pasado y de este entonces tener cuidado con el phishing porque a través de un phishing muchas veces también sé lo que se hace es adjuntar software malicioso a mi me pasó el día de hoy me llevó uno de la procuraduría no ministerio ¿cómo se dice? ahora me trabé con el concepto a ver ¿saben lo que quiero decir? cosa un juez y eso procuraduría procuraduría es bueno de un ministerio o alguien fiscal me decían che te está llegando una intimación y me dice mira la adjunta mira la adjunta ya obviamente ya te agarrar y encima me mandaba un link que tenía una IP pública rarísimo pero bueno tener cuidado con el phishing no conectarse a redes wifi públicas ¿por qué? porque ustedes cuando exponen un dispositivo vulnerable en una wifi pública se los van a poner porque esas wifi públicas suele haber gente que está escaneando vulnerabilidades aparte ya se están parando en internet no conectar dispositivos directamente a internet esto capaz que es un poco polémico pero lo mejor que pueden hacer es que todos sus dispositivos no estén conectados directamente con una IP pública a las 24 horas ¿para qué? para disminuir el caso de explotación de vulnerabilidades vulnerabilidades hay todo el tiempo entonces si nosotros bajamos la exposición bajamos el riesgo entonces si nosotros podemos tener toda nuestra red en nuestra casa que en el caso de todos ustedes yo estoy seguro que es así quédense tranquilos pero por ejemplo si ustedes van y conectan un cable directamente al modem es posible que ese ese dispositivo que pongan le dé una IP pública en algunos casos en otros no puede ser que le dé una IP privada esos son los conceptos de segmentación de red que creo que hay un video ahí suelto pero no estoy seguro pero ¿qué hablamos? por ejemplo algo que tiene IP pública casi todo el tiempo es esto el celu el celu es uno de los dispositivos que está las 24 horas en internet entonces el celu es muy importante tenerla actualizado ¿por qué? porque el nivel de exposición del celu es mucho más grande que el de la computadora de su casa utilizar software de seguridad esto sería buenísimo ¿no? cuando acá pongo en casa ¿no? en casa sería lo ideal utilizar software de seguridad y en el caso de ambientes empresariales lo ideal y lo que se tiene que hacer disculpen pero se tiene que hacer es utilizar dispositivos de seguridad ¿no? FIWARE WAF IPS etcétera porque hay un montón entonces con estas recomendaciones ustedes pueden estar mucho más seguros bajar ese nivel de exposición y eso bajar el nivel de riesgo algunas de estas recomendaciones lo que hacen es implementar mitigantes ¿qué es un mitigante? no es la desaparición de la vulnerabilidad sino que es una solución temporaria ¿a qué voy al caso? póngale que su computadora tiene una vulnerabilidad ¿no? y ustedes la tienen todo el tiempo conectada a internet con una IP pública entonces se dan cuenta de eso ¿y qué hacen? agarran la sacan de esa internet con esa IP pública y la ponen atrás de un dispositivo como por ejemplo un IPS un IPS es un dispositivo que es Intrusion Prevention Service o System siempre me confundo lo mismo entonces lo que va a hacer es activar un par de firmas y los va a ayudar a ustedes de que posiblemente la vulnerabilidad que tengan en esa computadora la frene ese IPS entonces lo que pasa es que no no van a poder explotar la vulnerabilidad porque ese IPS va a estar frenando los posibles ataques desde afuera ¿sí? entonces lo que van a tener ahí es un mitigante ¿por qué? porque la vulnerabilidad no dejó de existir pero la explotación es casi imposible ¿por qué digo casi imposible? porque la explotación se puede hacer de un dispositivo que esté en la misma red entonces no desaparece la vulnerabilidad esto es muy importante entenderlo más que todo en ambientes empresariales para ustedes el uso hogareño no sea un problema pero es importante entender que un mitigante no es lo mismo que una solución de vulnerabilidad a veces lo que pasa es que cuando sale una vulnerabilidad muy crítica los fabricantes sacan mitigantes y no fix o parches ¿por qué pasa eso? porque es mucho más fácil sacar un mitigante que por ejemplo cuando salió WannaCry el mitigante era bajar el servicio de SMB versión 1 ¿por qué? porque si vos bajabas el servicio que era vulnerable es un mitigante pero ¿qué pasaba? no podías compartir archivos impresora y todo eso el mitigante la solución era levantar SMB versión 2 y dar de baja siempre SMB 1 ¿qué hicieron? recomendaron dar de baja SMB 1 después al tiempo sacaron el parche y vos ya después podías sacar entonces tenías el mitigante y después la resolución de la vulnerabilidad ¿si? ¿se entendió? y acá le dejo un par de links que ahí van a poder ver un video de INCIBE la explicación que es un exploit la guía de uso de CBCS la calculadora de CBCS dos posts míos uno que habla de crítica perdón de criticidad y riesgo y otro que es un RCE y después les dejé también dos que hablan de vulnerabilidad como el SSRF y el RACE Condition ¿no? así que nada creo que este es el último slide así que muchísimas gracias a todos y espero que hayan entendido los conceptos si no si están acá en Twitch pueden dejar las preguntas por abajo por el chat y si están a través de YouTube justamente pueden dejar abajo los comentarios y serán respondidos a la brevedad por la banda del chat o por mí que tengan unas muy buenas noches que tengan si no hablamos un excelente fin de semana que tengan un lindo viernes que les sea sobre todo leve no se olviden de hacer fotosíntesis y de divertirse que eso es fundamental para alivianar el estrés de la semana así que diviértanse y bueno nos estamos viendo y nuevamente muchas gracias por la compañía y el aguante que hacen todas las noches así que nada muchísimas gracias abrazos ahí saludos a todos y a todas y nos estamos viendo prontamente abrazo chau 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 y